A ver, por aquí en medio del Barcamp me encuentro unos viejos amigos de la red que van a hacer su desconferencia. Mucho gusto, Fabrica de Cosas. Jorge, ¿cómo estás? Gustavo Monzón. Viejos amigos de Informática Popular que vienen a hacer entonces su programa. ¿Qué van a hacer ahorita aquí en el Barcamp? Vamos a grabar en vivo el episodio número 4 de Informática Popular. Episodio número 4. ¿Por qué episodio número 4 si llevan tanto tiempo? Porque cuando llegamos a 57 volvimos a empezar. ¿Por qué? Entonces tocó volver a empezar temas y todo. De hecho estamos repasando los mismos temas pero cómo han cambiado desde que los hicimos la primera vez. ¿Y qué es lo que está montando aquí entonces? En el estudio. ¿En qué consiste? Contanos. El estudio simplemente son un par de mixers para los micrófonos que dan la salida para incluir la música. O sea, este es el estudio de grabación portátil. Ahí está. Estudio de grabación portátil de Informática Popular. Contanos vos que ves acá lo mejor de Barcamp que puede ser y de un evento como este. ¿Cómo? ¿Cuál era la pregunta? No te digo. ¿Qué es lo mejor de Barcamp? No, pues uno puede ver distintas opiniones de varios temas que uno igual puede ya tener, no sé, preconceptos o algo. Entonces para expandir el conocimiento que uno ya tenía. Ahí está. Informática Popular montando su estudio portátil para esta conferencia sobre podcasting. Seguimos. Gracias. 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 Gracias.